Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, fue el resultado de un ataque con granadas a un domicilio en la calle privada San Pedro y Marcos Lara, en la colonia Santa Paula de Tónalá. El hecho se dio poco antes de las seis de la mañana de este viernes, cuando vecinos del lugar reportaron múltiples disparos de arma de fuego e inmediatamente después una explosión y el incendio en la finca. A los pocos minutos llegaron bomberos municipales que lograron aportar a la mujer. Además, se localizaron dos granadas calibre 40 que fueron aseguradas por el equipo antiexplosivos de la Policía del Estado. En nuestra información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los diputados de oposición e incluso a algunos de Morena, que se pronunciaron en contra de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos, y aseguró que con su larga discusión solo frenaron la lucha contra la corrupción y defendían a ladrones. Además, López Obrador anunció que un equipo del gobierno federal prepara un reporte de la situación de los fideicomisos y adelantó que en 10 días se darán a conocer los resultados sobre cómo eran manejados y se incluirá el nuevo mecanismo mediante el cual los beneficiarios de los fondos podrán seguir recibiendo los recursos y apoyos económicos que recibían. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña. Lo invito a que continúe con la programación de Canal 44.